Es el bosque más importante de esta zona. El bosque más importante de esta zona. Es el bosque más importante de esta zona. El proyecto urbano es más importante de América Latina. La reserva Vanderhamen es un invento. Es la oportunidad que tiene Bogotá de plantear una ciudad desde ceros. Es una mezcolanza como ocurre en todo ese sector norte. O es reserva o es producen. Es un activo. Es el parque regional más grande que tendríamos no solamente en Colombia, sino probablemente en toda América Latina. Proteger y crecer y desarrollarse pueden ser compatibles. ¿Por qué el polígono es ese? Es lo último que podemos salvar. La ciudad y la naturaleza no son el agua y el aceite. Hace 15 años, cuando se estaba formulando el plan de ordenamiento de Bogotá, nos contrataron a nosotros un trabajo dirigido por mí, lo que se denominó la zona norte. La propuesta nuestra, después de que estudiamos la zona norte, fue la de proponer una urbanización de alta densidad, cumpliendo con una serie de premisas de buena urbanización y de sana urbanización para solucionar el problema del crecimiento de la ciudad. Un poco la teoría que nosotros propusimos es que creando esa zona de expansión para Bogotá, se solucionaba un problema de presión de urbanización sobre la sabana de Bogotá, que nos parece un problema fundamental. Desafortunadamente, nunca se llegó a un acuerdo. Se echó atrás y la CAR no permitió esa ampliación del perímetro de expansión de Bogotá. En el año 98, ya la corporación había contratado al profesor Van der Hammen para el efecto de que hiciera una valoración sistémica de los valores ambientales que se tenían en la sabana de Bogotá y cuál era el futuro que debían tener esos valores y cuáles eran los mecanismos idóneos para la protección. En el año 2000, la CAR y el distrito estaban de acuerdo sobre los elementos naturales a proteger en el norte, pero no sobre el uso del suelo. El distrito quería que fuera suelo de expansión, la CAR quería que fuera rural. A pesar de la sentencia, seis años y una sentencia en el 2000, siguen poniendo palos en la rueda de ese derecho de la ciudadanía tener esa reserva tanto en la CAR como en el Ministerio de Ambiente. Inclusive, en algún momento, durante el gobierno de Samuel Moreno, se opuso el secretario de Ambiente a la creación de la reserva y hay un ciudadano que interpone una acción de cumplimiento para que los jueces ordenen que se cree la reserva. En el año 2000, después de algunos desacuerdos entre la CAR y el Distrito Capital, en lo concerniente al manejo de la Franja Norte de Bogotá y al proyecto de la Avenida Longitudinal de Occidente, ALO, el Ministerio de Ambiente intercedió creando un panel de expertos para que lo asesorara sobre el futuro del Norte de Bogotá. Eran todas personas de mucha experiencia en el tema ambiental y también arquitectos y tal vez yo era el único abogado que yo recuerde. De modo que mi visión sobre el tema era la visión jurídica. La recomendación del panel fue que se creara una reserva forestal que conectara unos parches de bosques entre Suba y los cerros orientales. Dicha reserva es la misma que había propuesto el profesor Thomas Van der Hammen en 1998. Buena parte del equipo que hoy está también proponiendo la expansión urbana decía que Bogotá necesitaba 10 mil hectáreas en ese momento para asegurar su crecimiento urbano o que si no Bogotá se iba a ver estrangulada y Bogotá iba a tener unos problemas por ser la ciudad más densa del mundo, por no tener suelo donde crecer. Basado en la recomendación del panel de expertos, el Ministerio de Medio Ambiente le dio el estatus de Área de Preservación a esa zona de Bogotá y designó a la CAR como la responsable de su delimitación. Gerardo Ardila convence a varios miembros del comité de que es el momento de frenar el crecimiento de Bogotá y les ofrece una utopía. Y es que justamente allí, si se hace un área protegida, si se pone un rectángulo verde de un kilómetro de ancho, se van a frenar toda la infraestructura y todo el crecimiento de Bogotá y se puede en ese momento obligar a Bogotá a que frene y la sabana se salva. De ahí salió que esta es una reserva productora en todo el borde del suelo rural de Bogotá que no permite que Bogotá se siga expandiendo hacia el norte. Si uno mira toda la cuenca alta del río Bogotá, no vas a encontrar posibilidades distintas de recuperaciones aquí en esta zona del norte donde hay una concentración de bosques primarios cuya condición es excelente y su posibilidad de recuperación es muy importante porque está la mayor complejidad de vida que hubo en la sabana de Bogotá y que todavía hoy en día podemos tener. Reserva es una zona que, como su nombre lo indica, se reserva, se protege de la urbanización, de la construcción o de incluso otras formas de explotación como la minera, por ejemplo. Ese es el origen de la reserva. Una apuesta a que se podía frenar el crecimiento de Bogotá en un momento en que el crecimiento de Bogotá ya no se iba ahí. El crecimiento de Bogotá ya estaba en Chía, en Cajicá, en Zipaquirá, en Chobachí, en Villavicencio. En 2011, la CARI hizo la delimitación de la reserva. En 2014, organizó el plan de manejo territorial. Y en 2015, la reserva fue declarada suelo de interés público bajo la figura de Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá, Thomas Van der Hammen. Tampoco se pretendía, considero, excluir inmediatamente aprobado el acuerdo del plan de manejo a todas las personas que estaban en el lugar y que siguen existiendo. En ese orden de ideas, pues, lo que se pretende con el plan de manejo es inicialmente armonizar esas acciones e ir dando tiempos para que la gente se apropiara realmente de lo que significaba el manejo de una reserva. Cuando se discutió con el doctor Van der Hammen en el Norte de Bogotá qué podíamos hacer, surgió una tesis que, a mi modo de ver, fue muy interesante. Y es que discutiendo él, creía que Bogotá no iba a crecer, yo creía que Bogotá sí debiera crecer. Llegamos a una especie de acuerdo y propuesta. Y es que él me decía que lográramos construir un conjunto de corredores entre los cerros y el río. Porque Bogotá, por su propia fisonomía, es una especie de gran barrera que ocupa ese espacio entre ambas situaciones naturales. La propuesta de él es que empezáramos por el norte creando un conjunto de corredores, un conjunto de corredores con una densidad muy alta. A él no le molestaba la noción de la densidad. Pero le parecía importante que los corredores existieran. Y la hipótesis consistía en decir, empecemos por el norte, que lo tenemos vacío, que esa respuesta la vamos a ir llevando a la ciudad construida más hacia el sur. Había ambientalistas que les parecía que el corredor era muy estrecho. Y surgió la noción de crear una reserva muchísimo más grande, evidentemente con la intención de poner la teoría de Van der Hammen sobre la mesa y por eso lleva su nombre y está correctamente puesto. Pero, desafortunadamente, el diseño de la reserva en sí misma nunca resultó. La reserva comprende un área de 1.395 hectáreas, limitando al sur con el humedal La Conejera, al suroriente con la quebrada La Salitrosa, al oriente con el cerro La Conejera, al nororiente con el humedal Torca Guaymaral, al norte con el aeropuerto y la avenida Guaymaral, y al occidente con la localidad de Suma. La idea de este diseño de reserva, además de crear una conexión entre los cerros orientales y el río Bogotá, era que sirviera como una barrera natural. Un gran muro verde que no permitiera que Bogotá siguiera creciendo y que se conectara con los municipios hacia el norte, como Chía y Cajica. Ambientalistas de Bogotá están en alerta tras la revelación del alcalde Peñalosa de sus planes de expansión del suelo útil de la ciudad, porque éste incluiría parte de la reserva Vanderhamer, que fue declarada hace cuatro años. La CAR defendió ante el distrito que se pudiera destruir esta zona con urbanización y a la vez planteaba la necesidad de que se pusiera un límite al crecimiento de Bogotá para evitar la conurbación, que se pegara con Cota, Chía y Cajica, formando una sola zona urbana que destruyera todo lo último que nos queda de posibilidades ambientales en la ciudad. Se dirá, bueno, pero si es del año 2000, ¿por qué se demoraron 11 años en declarar la reserva? Porque esta resolución fue atacada judicialmente, fue demandada y en el tránsito del litigio judicial cursaron casi siete años y a través de decisión judicial se determinó que era válida la resolución y que obligaba a la corporación a la creación de la zona de reserva del norte. Comienza básicamente como una confrontación entre dos visiones del urbanismo, la visión anticipatoria y la visión de contención. La visión de contención es que hay que contener el crecimiento urbano, es una visión que plantea que es posible frenar el crecimiento de las ciudades, que es posible revertirlo y hacer un crecimiento hacia adentro, porque naturaleza es lo que es distinto a la ciudad, está fuera de la ciudad y amenazado por la ciudad. Si la ciudad crece, niega y destruye la naturaleza. Y está el otro paradigma, que es el paradigma de la anticipación, que dice, bueno, las ciudades crecen, ¿cómo deben crecer? Entonces deben crecer continuas, no deben dispersarse a través de la sabana de Bogotá, como está sucediendo hoy, porque multiplica sus impactos, destruyen el paisaje, el territorio. Debe crecer en alta densidad, debe hacer un uso racional e intensivo del suelo, precisamente para no extender el área que consumimos en urbanismo y para no encarecer el transporte y los servicios públicos. Y debe crecer con un balance de espacios libres, para que sea bella, para que sea reconocible, para que sea apreciable, para que sea transitable. Y uno diría allí, estamos proponiendo un elemento que impide el crecimiento de la ciudad, ¿cierto? Y por lo tanto, la sabana de Bogotá se está urbanizando muy rápidamente. No cumple con las condiciones con las que fue creada y sería importante empezar a pensar en rediseñarla. En esta cerca termina el perímetro urbano de Bogotá. Este es un acceso que tenemos para entrar a uno de los predios de la Van der Hammen, que es una finca que tenemos un buen trato con los vecinos, donde tenemos un acceso y un sendero que respeta la propiedad privada sin ser invasivos y podemos recorrer todo el brazo del bosque de la lechuza que hace parte del humedal de Guaymará. Dentro de la Reserva Van der Hammen hay dos bienes ecosistémicos de gran importancia, el Bosque de las Mercedes o Maleza de Suba, y estos valles aluviales que hacen parte del río o el humedal Torca Guaymará, que en particular el que estamos viendo, que está asociado al Bosque de la Lechuza, equivaldría tal vez a menos del 1% de las 1.400 hectáreas de la Reserva Forestal. Nunca he sabido el criterio con el cual se delimitó esa zona, porque es una zona sumamente heterogénea, donde ocurren cosas muy diversas y muy cambiantes. Incluye canchas de fútbol, viveros, bodegas, industrias, patios de chatarra, patios de containers, colegios, clínicas, universidades, clubes, condominios y una extensa área de cultivos de flores. Digamos que es una muestra muy completa de lo que es gran parte de la matriz de la sabana de Bogotá hoy en día. La reserva no incluye ni el Cerro de la Conejera, ni el humedal La Conejera que se alimenta de la quebrada La Salitrosa, que ya habían sido declarados como reservas protectoras intocables. Es una mezcolanza como ocurre en todo ese sector norte hasta llegar a la Caro más o menos, que está semi urbanizado y donde hace falta una verdadera planeación, porque están ocurriendo cosas entre lo rural y lo urbano sin una planeación adecuada. ¿Por qué el polígono es ese? ¿Por qué ese polígono sigue esas coordenadas que tiene la reserva? Y no he encontrado ningún documento en donde me digan a mí que al norte o al oriente de la reserva o al occidente de la reserva las condiciones son diferentes. Entre otras cosas, el río Bogotá está mucho más cerca de los cerros orientales en Chía que en el sitio en donde se escogió. En ese limbo desde el 99 hasta el 2011, el área no tenía en firme el título de declaratoria de reserva. Y por no tener en firme el título de declaratoria de reserva, los propietarios siguieron adelantando actividades que estaban previstas legalmente, sobre lo cual no era posible hacer tabula rasa y decir tumben todo porque esto ya es zona de reserva. ¿Cuál es el problema? El problema es tomar una decisión e implementarla a medias. La reserva Thomas Van der Hammen puede llegar a eso. Se toma la decisión de crear la reserva, pero no la implementan. Es decir, no se hace un diseño, no se plantan los árboles, no se conservan los ecosistemas, no se disponen de infraestructuras públicas. Si tú no haces lo que tienes que hacer en conjunto, entonces pues claro, encuentras ahí un espacio en donde proliferará la ilegalidad. Mis papás llegaron aquí a esta finca en el año 57. Fuimos los primeros habitantes de la parcelación Las Mercedes que recién se había constituido en el año 56. Desde esa época, pues vivimos acá en lo que era una finca productiva que tuvo en una época un acto lechero y también con actividades agrícolas de siembra de papa, maíz, cebada, en fin. Desde aquel señalamiento que hizo el ministerio nos quedamos sin usos. Vivimos un limbo normativo, entonces eso de entrada ya es una afectación. Es una obligación del Estado darte usos. Independientemente de que estés en una zona urbana o rural o de protección. Te tiene que dar una claridad para que tú sepas qué hacer. Pasan los quinquenios, pasan las décadas y no se produce nada concreto y real. Con la reglamentación anterior en toda esta zona, por supuesto que se podía tener ganado porque los usos eran agropecuarios. O sembrar papa, maíz, cebada o flores. Usos permitidos. Y así mismo la reglamentación anterior permitía que en esta zona se tuviera el uso de expansión urbana. Y por eso existen, desde el año 98, desarrollos de tipo urbanístico dentro del polígono de la reserva. El ministerio dijo, declárese una reserva forestal protectora, una área protegida. No lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Porque nadie en el Consejo Directivo de la CAR era lo bastante tonto o lo bastante audaz como para ponerle su firma a una declaratoria de un área protegida que iba contra los derechos adquiridos y consuetudinarios de una cantidad de propietarios. Eso olía a demanda. Eso olía a acción de repetición contra patrimonio personal. A alguien se le ocurrió el chispazo, declaremos la reserva forestal, pero productora. Con eso nadie puede demandar porque a todo el mundo le consentimos su uso. Y en ese mismo plan de manejo se hace un acuerdo que fue concertado con los floricultores para que abandonen la zona en siete años, que se iniciaron, se empezaron a contar en el 2014. Y se prohíbe toda forma de industria y se prohíbe la construcción de vivienda nueva. Eso lo prohíbe el plan de manejo. En ese sentido, el mismo plan de manejo planteado en el 2014 daba tiempos a ciertos productores para ir adaptándose a la idea de lo que significaba una reserva sin excluirlos inicialmente y desde un punto de vista tan radical. Por el contrario, una reserva protectora, exclusivamente protectora, pues evidentemente como su nombre lo indica, sí genera un nivel de exclusividad muy serio frente a lo que es la realidad en este momento de la reserva. Por más productora que sea la categoría, la pregunta está si es justo que a un propietario simplemente le quite los usos que le daban unos ingresos con los cuales podía vivir él, generar empleo, en el caso de los floricultores generar divisas y, oiga, no señor, deje de ganar cualquier plata que usted ganaba y pase a una reserva forestal productora en donde no está para nada claro cuál es el componente productivo de esa categoría. Eso no quiere decir que se haya abierto la puerta a cualquier uso, simplemente a aquellos que evidentemente son compatibles con la conservación y siempre consideramos que los colegios, que las universidades, que la agricultura bien manejada puede ser compatible con la conservación de esa zona. El sueño que se sostuvo en la administración pasada frente al bosque más grande del mundo, posiblemente un ideal muy especial, pero si no se sueña tan grande posiblemente no se llega a nada. Pero entre tanto, no haya un acuerdo social, se hagan las acciones que se hagan frente a los procesos, pues evidentemente si no tienen apropiación social se pierde. El marco legal es que es reserva, ahí no se puede autorizar una sola licencia de construcción, no se puede adelantar ninguna actividad económicamente productiva porque es reserva. ¿Qué hacemos con todas esas personas? Que de buena fe y con fundamento en un acuerdo, el 30 de 1972, ejercieron esas actividades y siguen ejerciendo esas actividades licitamente. Hay más de 15 mil personas que trabajan con empleos directos en las diferentes empresas, colegios, diferentes actividades deportivas que vienen sufriendo la inestabilidad, la angustia de primero un limbo normativo que duró durante 11 años. Si nosotros tuviéramos que reubicar los cultivos, esto generaría un impacto social bastante alto, un desempleo duro porque muchas de las personas que viven en la zona, porque la mayoría, el 85% de las personas que trabajan en la finca son de este sector del lado de Suba. Nunca se ha contemplado la realidad del daño del impacto social que esta decisión ha tomado, porque las empresas tendrían muchas que cerrar sus actividades dejando desempleados a muchas personas. Una comunidad que era, ha sido proactiva y ha sido respetuosa y que ha buscado el diálogo y que ha ofrecido, oiga no me quite toda mi tierra, le propongo que yo le doy un buen pedazo y con el otro pues me desquito, haciendo algo que concertemos también, pero no me la quite toda. Los deportes con más seguidores. Los que gustan a pocos o los menos conocidos. Solo los transmite Canal Capital. Viernes 2 de la tarde. Sábados 9 y 30 de la mañana. Domingos 11 de la mañana. Ojo al deporte de Canal Capital. Los sábados a partir de las 8 de la noche. Noches de Platea. Somos Canal Capital. Estamos aquí viendo uno de los límites nuevamente de la reserva, la parcelación del jardín. Vemos un vallado. Los vallados son cuerpos de agua que permanecen desde hace mucho tiempo. Este vallado es sumamente importante porque nutre o nutría de agua al humedal de Guaymaral. Alrededor de ese vallado vemos una cobertura forestal de árboles nativos que sembró la Fundación Humedal Torca Guaymaral, en convenio con la Alcaldía de Suba y con la aprobación de la Universidad Utca. Este es el campo de la Universidad Utca donde podemos ver las canchas de fútbol. Y uno de los modelos de conectividad ecológica que hemos planteado nosotros que son los parches ecológicos, donde hacemos unos núcleos de árboles, donde buscamos que los animales se refugien, se resguarden, se reproduzcan. Pero esto está asociado con los corredores ecológicos. Realmente la propuesta de conectividad ecológica de la Fundación siempre ha sido hacer corredores ecológicos y núcleos ecológicos. La conectividad ecológica en términos muy sencillos es la conexión y la relación que puede haber entre un ecosistema y otro. Pues evidentemente los procesos de manejo ambiental que se deben dar allí deben partir en esos lugares que naturalmente brindan ecosistemas naturales dentro de la reserva. Entonces los primeros manejos se deben dar en estos escenarios en donde el ecosistema natural hace parte del desarrollo del área que estamos trabajando. La reserva debería ser más grande. Debería incluir desde más, incluso desde el área de Juan Amarillo. Debería llegar hasta más allá, pero es lo que queda. Es lo último que podemos salvar. La forma que quede es lo de menos. Hoy, 16 años después, a pesar de que en ese momento el alcalde Peñalosa decía que se necesitaban 10 mil hectáreas, prácticamente de esas 2 mil 500 hectáreas no se ha desarrollado sino unas 300. La Organización de las Naciones Unidas no ha sido ajena a la discusión ambiental que se lleva en Bogotá por cuenta de la propuesta del distrito de construir en el norte de la ciudad. Sin embargo, la ONU fue enfática en que la decisión de construir o no en la zona que comprende la reserva forestal Thomas Vanderhamen no debe ser unilateral por parte del distrito. Pero también hay que escuchar el otro punto de vista de los ambientalistas y el impacto real que tendrá para no entrar en controversias innecesarias. Nos convoca la dirección de ese momento de la CAR para que presentemos una propuesta de estudio y de limitación de la reserva. La hacemos, nos la aceptan y duramos dos años trabajando en conjunto con el área ambiental de la CAR. Y logramos identificar exactamente cuáles eran los elementos que tenían un valor ambiental. Y, en conclusión de ese estudio, le presentamos a la CAR lo que considerábamos, a la Junta Directiva de la CAR lo que considerábamos que era la zona que se debía denominar zona de reserva Vanderhamen. Además de delimitar la reserva como tal, creamos unos elementos complementarios, que son los conectores, que hacen parte integral de la reserva, que son los que van sobre todo el tema de los elementos cívicos que identificamos y que están creando toda la conexión oriente-occidente. Posteriormente, hicieron dos estudios más, uno del Instituto Humboldt y otro de, no me acuerdo el nombre, de los contratistas, que básicamente concluyó con una delimitación similar a la que nosotros habíamos hecho en el año 2002. Tanto los estudios de Perry y Asociados como el del Instituto Humboldt coincidían en proponer una serie de ejes ambientales que conectaran los cerros orientales con el río Bogotá y que era la sugerencia de la futura reserva. En el año, creo que es 2012, sale una sentencia de un juzgado que obliga a la CAR de forma perentoria a delimitar la reserva porque no se ha delimitado y entiendo que en ese momento el director de la CAR o la CAR decide que se utilice el polígono que había definido el ministerio para que fuera una cosa, pero no tenían en cuenta los otros estudios o no sabían que existían y delimitaron, pues básicamente utilizaron el mismo polígono que había definido el ministerio y por eso quedó en esa forma. Podríamos decir que la reserva es así y nosotros somos unos convencidos de que estos mismos objetivos, y no porque lo digamos, sino porque hay muchos estudios de los que nos hablaba Juan Camilo que lo demuestran, esta conectividad también puede ser así. Estos ejes son Estos estudios no fueron tenidos en cuenta y finalmente el polígono que se aprobó fue el inicial, pese a que su diseño no incluía varios de estos corredores y no lograba hacer una buena conexión entre los cerros orientales y el río. Cuando yo tengo 1.600 hectáreas, tengo la posibilidad de que cada dedo de estos conectores entre cerros y río tenga la importancia necesaria para que se dé bien. Pero tengo algo que decía ahora que nos parece a nosotros fundamental y es que el ser humano también pueda aprovechar la eficiencia que tiene Bogotá Espacio Público, la pueda suplir a través de estas oportunidades de que esto sea una reserva que tiene claro y que tiene en cuenta que está dentro de una ciudad. Hay estudios que demuestran que a través de estos ejes verdes que acompañarían un buen diseño urbanístico, se puede lograr más zona verde que en la reserva Vanderhamen y más zona verde de parque para todo Bogotá, para el uso de toda la ciudad. Como vemos en el plano, la gran mayoría de estos suelos se encuentran con cultivos agrícolas que nos permiten diseñar la ciudad desde ceros y eso nos permite hacer el diseño ideal. Que conecte todos esos elementos ambientales como el humedal torca guaymaral, el cerro de la conejera y el humedal de la conejera, elementos que no hacen parte de la reserva productora porque ya están protegidos y porque son elementos a proteger y no sobre los que se debe producir. Debemos conectarlos de acuerdo a como dicen los estudios que muestran a través de los vallados paralelos al aeropuerto guaymaral, el vallado paralelo al club Arrayanes, el vallado que parte de la hacienda la conejera, el vallado que va paralelo a la vía Subacota y la quebrada salitrosa, uniéndola con el bosque de las mercedes, el humedal de la conejera y el río Bogotá, a través de esos elementos generar toda la conectividad que los estudios técnicos de detalle sugieren. Este es el bosque de la lechuza, es un cuerpo de gran importancia, nos recuerda a lo que era Bogotá antiguamente, Bogotá no era un gran bosque, Bogotá era una gran laguna y algunas de las tinguas que están nadando por ahí son gallinetas que se adaptaron al agua con el paso de miles de años. Pero vuelve y juega que nos recuerda que lo que debemos rescatar en Bogotá no son bosques que no existieron, sino rescatar el agua que siempre existió. Si rescatamos el agua, podemos sembrarle árboles alrededor y generar unos grandes corredores ecológicos que permitan el flujo de la fauna. De esas 1.395 hectáreas, hay 19,62 hectáreas de conservación que corresponden al bosque Las Mercedes. Al bosque de las lechuzas y un pequeño brazo del humedal Torca Guaymaral, 507,71 hectáreas ocupadas entre las diferentes actividades ya mencionadas y 867,83 líneas. El bosque de la lechuza está conectado con el humedal de Guaymaral, es un brazo del humedal de Guaymaral que quedó incrustado en la Van der Hammen, que nunca vio ser así. Y es el único lugar donde están habitando en este momento las aves acuáticas. Y eso es una forma de ver la incoherencia un poco del tema ambiental en la declaración de la reserva. Se concentraron en hacer un polígono, en hacer unas directrices, pero realmente dejaron de lado la conectividad hídrica, dejaron de lado la vida silvestre, y en consecuencia el perjudicado terminó siendo el humedal. Pero es que la pretensión de la reserva en su oportunidad, como lo previó el acto administrativo declaratoria, era tenerla como un área para restauración, restauración ambiental, y que esa restauración ambiental fuera, digamos, en el mediano o en el largo plazo, un pulmón para la ciudad. Esa es la pretensión de la reserva. El bosque tal como está, se ha ido reduciendo a lo largo de los años, y está en posibilidad de que desaparezca. Y lo que quería el profesor Van der Hammen es que ese bosque se ampliara, ¿para qué? Para que sobreviviera la biodiversidad del bosque andino que está acabándose, no solamente en Colombia, sino en Sudamérica. En el marco de estas 27.2 hectáreas, encontramos inicialmente 8 hectáreas del santuario de flora y fauna, bosque Las Mercedes, totalmente invadidos por especies colonizadoras agresivas, y otras invasoras que lo han ido acabando, producto del efecto invernadero que provocan los invernaderos de los productores de flores, que están muy cerca a este escenario, a este santuario. En este lugar, el Jardín Botánico ha desarrollado acciones de recuperación y de restauración ecológica del bosque, con fines de controlar los tensionantes que son ecológicos que sobre este bosque se han dado, en especial estas colonizadoras agresivas, y recuperar estas especies nativas de este relicto de bosque de planicia inundable, que aún se encuentran en la sabana de Bogotá. Producto de este trabajo realizado, hemos ampliado el bosque a 11.2 hectáreas. Quienes defienden la no intervención de la reserva, sostienen que el flujo de aguas subterráneas se vería afectado por la urbanización. La administración asegura que dicho proyecto urbanístico se realizaría respetando las áreas protegidas. La mayor cantidad de agua potable está en el subsuelo, en los acuíferos. ¿Qué es un acuífero? Un acuífero es una roca o suelo que almacena el agua subterránea. El agua está separada de la superficie por esta capa impermeable y en profundidad también por esta capa impermeable. Entonces el agua subterránea se desplaza a través de todo el acuífero confinado, como si fuera un conducto enorme, un subterráneo, que en este caso atraviesa toda la sabana de Bogotá. Es una pelea por otra cosa, es una pelea por la vida, es una pelea por el agua, por los suelos. Sin embargo, gracias al decreto 528 de 2014, expedido por el alcalde Petro, toda expansión urbana tiene que tener una tecnología de construcción impermeable llamada Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, SUDS, que permiten que el agua lluvia llegue a los acuíferos. Es más, una urbanización con SUDS infiltra más agua a los acuíferos que una finca ganadera como las que permite la Reserva Van der Hammen. Uno de los argumentos que se presentan en relación con la Reserva Van der Hammen es que no se debe tocar, porque la Reserva es una zona de recarga de los acuíferos, pero la zona de recarga de los acuíferos la constituye toda la zona montañosa, todos los cerros que hay al oriente de Bogotá. Entonces tendríamos un flujo del agua subterránea que se comunica por areniscas entre cerro y cerro, que el mismo Van der Hammen lo dijo, y tenemos por encima un agua superficial que en algunos puntos específicos se conecta con la subterránea. A gran profundidad se encuentra el acuífero principal, areniscas del Guadalupe, que aflora acá, y una falla geológica lo ha desplazado, y aquí entonces se encuentra a gran profundidad, a más de 700 metros de profundidad. Los acuíferos que existen a esa profundidad no pueden ser afectados por cualquier actividad que exista en superficie, cualquier construcción que se haga una vía, edificios, puentes, etc., no van a tener ninguna incidencia en el acuífero principal. Decir que todo el borde norte de Bogotá es un gran acuífero, pues tiene como su problema conceptual y técnico. Hay unos acuíferos ubicados específicamente, pero antes de llegar a los acuíferos tenemos unas capas de tierra negra, unas arcillas impermeables, que hacen que el agua se mantenga en la superficie. Bueno, si conservamos el agua. Conociendo a Bogotá con historias contadas en lenguaje urbano. Eso es Rap Capital, videoclips que nos cuentan historias de los lugares más comunes y transitados de nuestra ciudad. Cultura, música y entretenimiento en nuestra programación. Somos Canal Capital. Los sábados a partir de las ocho de la noche. Noches de Platea. Somos Canal Capital. Entre ustedes y nosotros conoceremos los principales problemas de Bogotá. Un tema a la semana y tres días para conocerlo a fondo. La salida y entrada por el norte solo tiene dos accesos, la carrera séptima y la autopista norte. La única alternativa vial por el noroccidente es la vía Subacota. Es una carretera con un carril por sentido. Si se conforman, si se amplían las carreras séptimas y se amplía y se amplía la autopista, no son necesarias las avenidas o tendría que demostrarnos que son necesarias. La autopista norte es un elemento que conecta Chía con Bogotá en forma muy ineficiente y no se han creado más corredores convencidos de que no se necesitan. Para nada, sí se necesitan. Venga usted a las siete de la mañana desde Chía hacia Bogotá para que vea el dolor de cabeza. El problema de movilidad en un corredor vial que es el quinto corredor de entrada y salida de Bogotá nuevamente vuelve a ponerse en atraso una decisión y una necesidad tan grande para la ciudad como es la ampliación de la vía Subacota. Las ciudades no son malas. Las ciudades se pueden hacer bien o se pueden hacer mal. Una ciudad como Bogotá, que la única conexión con el norte es la autopista norte y la salida a Cota, es una ciudad mal hecha. Las personas que ingenuamente se compran su derecho a la naturaleza en Chía, ¿sabe cuál es su derecho a la naturaleza? El derecho a pasar tres y cuatro y más horas en un trancón. No es posible pasar una vía por encima de un humedal. No es posible pasarla atravesando un bosque. Pues dale la vuelta. ¿Cierto? Hágalas de menor tamaño. ¿A quién le servimos nosotros? ¿A la gente o a los carros? Hoy, dentro del plan de manejo, desarrollos viales no están permitidos. Tendrá que mirarse a la luz de la propuesta que pudiera hacer el distrito, el de incorporar algún tipo de cambio. Y tan pronto la tengamos, pues ya la corporación hará los análisis técnicos, los análisis ambientales. La forma de poder aplicar, si es que se puede aplicar cualquier tipo de aceptación ante la propuesta. Hay un tema de paisaje en la relación entre lo urbano, lo rural y lo ambiental. Y hay un tema de la necesidad de una ciudad que ha crecido, así como les decía, de manera compacta y densa, tener espacio público que cumple adicionalmente con los temas ambientales, de asegurar funciones, valores, servicios ecosistémicos muy importantes. Bogotá es una ciudad increíblemente mal conectada con la región. Es una ciudad de 8 millones de habitantes hoy, con una región que llega a casi el millón y medio de habitantes, una región inmediata, que increíblemente está conectada solo por cuatro vías. La autopista Norte, la calle 80, la calle 13 y la autopista Sur. Que no podemos hablar de conexión a través de la carrera séptima ni de la 170, que son casi que unas trochas. Solo le doy un dato, el de año 2015, el 50% de la vivienda que se vendió en Bogotá región se vendió por fuera de Bogotá. Y el 70% de la vivienda de interés social que se vendió, se vendió por fuera de Bogotá. Las avenidas principales que quedaron interrumpidas por el polígono de la Reserva son la Avenida Longitudinal de Occidente, Aló, la Avenida Boyacá, la Vía Subacota y la Avenida Ciudad de Cali, entre otras. Yo quiero aclarar que esas avenidas se trazaron antes de la Reserva Van der Kamen. Y ellas en sí mismas son soluciones ambientales. O sea, una vía bien construida, correctamente construida, ayuda a que el medio ambiente funcione. No es necesariamente un enemigo, ¿cierto? Y tiene que pasar por alguna parte. La Avenida Longitudinal de Occidente es una avenida que va a impedir que los tráficos pesados pasen por el centro de la ciudad. Que los camiones cargados de gases pasen por la autopista Norte, por ejemplo. ¿Cierto? Va a hacer el tráfico más ágil. Y eso muy seguramente va a redundar en que Bogotá tenga una mejor calidad de aire. Lo que sí creo que es importante es que nos tenemos que realizar que una ciudad como Bogotá no deba crecer mucho más. Porque ya está en un límite, ya sabemos, de poderlo manejar. Y aglomeraciones mayores de agendas son muy negativas, siempre. Hay que pensar en otros centros urbanos. En la semana de Bogotá y también fue en la semana de Bogotá. A Van der Hamen le preocupaba también lo que él llamaba la conurbación, o sea, el hecho de que Bogotá, Chía, Cota, Funza se estuvieran reuniendo en un solo conglomerado. Eso le preocupaba a él y era una de las razones fuertes que tenía. No solamente la definición de la estructura ecológica principal ahí, sino tratar de evitar la conurbación. Y por eso es la forma que tiene la reserva, porque él diseñó la reserva en tal forma que fuera un obstáculo a la conurbación. Era la necesidad de que Bogotá cerrara su crecimiento y no asfixiara los municipios, no se los trajera hacia el centro. Y a cambio, auspiciar un área rural fuerte, una agrópolis. Él hablaba no de metrópolis, sino de agrópolis. Nosotros hemos trabajado con los estudios del Departamento Nacional de Planeación y del DANI, que establecen que Bogotá va a pasar de 2.6 millones de viviendas que tiene hoy en día la Bogotá Distrito Capital y sus municipios aledaños, a 5.3 millones de viviendas al año 2050. Una ciudad moderna crece hacia arriba. No se extiende, porque cada vez se vuelven más costosos los servicios públicos. Pero no importa la discusión que tengamos, una ciudad siempre debe ponerse unos límites, hacia arriba y hacia allá. Yo creo que hacia lo largo ya llegamos al límite. Bogotá es una ciudad ampliamente densificada. Es una ciudad de las 8 o 10 ciudades más densas del mundo, que supera los 200 habitantes por hectárea. Entonces, no es que en todas partes de Bogotá podamos pensar en redensificar, en renovar. En algunas partes de las zonas medias de Bogotá, sobre todo más que en el centro o en la periferia, se puede y es deseable y necesario renovar y traer nueva gente, identificar. Pero esto no puede ir en contra de la calidad de la ciudad. Hay muchas otras zonas donde hay que renovar, es para mejorar la ciudad. Hay que renovar para generar espacio público, para hacer parques, para hacer alamedas. La foto de Cota, de Chía, de Malguit, de Funza, de Pacatativá, de Zipaquirá, la foto de Cajicá, es absolutamente distinta a la que se tenía en el año 98 a la que se tiene hoy en el año 2016. En ese decurso, el área de la sabana se transformó totalmente. Si usted va a mirar qué es lo que pasa en el norte, en el norte no hay unos grandes sembrados, ni unas grandes fincas que producen trigo o cebada. En el norte lo que hay es un proceso de conformación económica de muy baja densidad. Eso es lo que existe en el norte. El modelo de ciudad que se plantea busca la construcción de 494 mil viviendas en el norte de la capital. Esto tiene que tener estratos bajos, estratos medios y estratos altos. Los propietarios deberán aportar sus predios a una fiducia. Si se aprueba la construcción, las zonas verdes deberán otorgarse por sesión, lo que representaría un ahorro para las finanzas del distrito. La ciudad debe crecer donde sea, ordenadamente, continua, densa, bien dotada de espacios naturales, de espacios libres. Mejor, y estoy totalmente seguro, que crezca en Bogotá a que crezca dispersa. El alcalde asegura que el distrito tendría que intervenir más de dos billones de pesos solamente comprando terrenos a privados con el fin de mantener la reserva. ¿Cuánto vale el suelo? ¿Cuánto vale restaurar, sembrar? ¿Y cuánto vale mantener? Vamos a venir la pregunta. ¿Quién lo va a pagar? Eso tiene soluciones que ya están inventadas. Una de ellas es la reserva de la sociedad civil. Decirle, bueno, no hay plata para pagarle, pero entrégueme una parte de su tierra para que yo haga la reserva y en cambio yo le dejo urbanizar o construir otra parte. De esa manera se hace la reserva y también, no menos importante, tiene quien la cuide. Pero ¿cómo debería urbanizarse? No debería urbanizarse con el mismo modelo de construcción de ciudad que conocemos. Realmente la ciudad es caótica. Respetar el agua, respetar los elementos de valor ambiental, hacer unas vías bien planeadas, con pasos elevados, donde los animales puedan pasar por debajo, donde el agua no se fragmente. Yo no hablaría de urbanizar o no urbanizar la reserva Van der Hammen. Yo hablaría de pensar como una totalidad el sector norte y hasta llegar a la Caro, donde el río Bogotá hace un serpentea y cierra ese sector. Bogotá es una ciudad tan grande que impacta un territorio mucho más amplio del que nosotros alcanzamos a comprender. Entonces nunca vamos a tener lo que algunos quisieran, una cosa extrema, entre vivir en una selva al lado de una ciudad. Eso no tiene sentido. Vamos a tener una posible armonización y una armonización gradual. Van a haber un conjunto de espacios verdes que encadenados entre ellos van creando un medio ambiente urbano. Yo creo y estoy convencido de que personas realistas y prácticas pueden sentarse a discutir y no dejar pasar otros 16 años sin que se haga nada. Y no reconocemos la verdad y la ventaja que hay en tu posición, las verdades y las ventajas que hay en mi posición, pues vamos a tener que perder las bondades de lo uno o perder las bondades del otro e imponer una sobre la otra. El proyecto del Distrito para el Borde Norte de Bogotá incluiría 6.917 hectáreas, de las cuales 1.562 hectáreas son sistemas ambientales protegidos e intocables. Las rondas de los cuerpos de agua comprenderán otras 963 hectáreas, una malla vial que tendría 586 hectáreas, unos conectores ambientales públicos que constituyen una verdadera reserva de los valores ambientales identificados en los estudios, con un área de 1.293 hectáreas, unas zonas verdes privadas con un área de 531 hectáreas y unos proyectos urbanísticos que ocuparían 1.700 hectáreas. Vale la pena resaltar que la zona de reserva que se va a crear corresponde a más o menos cuatro veces el área del Central Park, pero siguiendo la conectividad Oriente-Occidente, que siempre se identificó en los estudios, construyendo un proyecto de ciudad ambiental, sostenible y compacta, con mezcla de usos de suelo y de estratos. Esta reserva o cualquier otra reserva por virtud de la ley no es una pieza muerta, inmodificable, cerrada, que no permite ningún tipo de intervención, sino que la ley prevé la figura de varias figuras, prevé la realinderación, prevé la sustración y con el paso del tiempo podría demostrarse que lo que se consideró como argumento suficiente para hacer la declaratoria, puede ser que hoy día o con el paso de los años sean argumentos que resulten contrastados por argumentos de mayor peso. Desde mi concepto, sí se debe dar una armonización entre lo que es la conservación propiamente dicha y todo su accionar alrededor de los escenarios previamente planteados y los desarrollos urbanísticos. Pero también es muy importante que la gente y estos desarrollos urbanísticos entiendan el por qué se pretende conservar, el para quién se pretende restaurar y en ese orden de ideas aunar esfuerzos conjuntos. Creo que se debe dar obligatoriamente una armonización. Ahora bien, que la modificación no puede ser a la tapa a Tolondo, ni puede ser caprichora, ni puede ser por el entusiasmo de un alcalde, o por el entusiasmo de un director de la CARO, o por el entusiasmo de un grupo de ciudadanos, como tampoco puede ser inamovible por el entusiasmo de otros, sino que tiene que darse un debate amplio respecto a los niveles o a la ponderación. Hay que hacer una ponderación clara del desarrollo y de la preservación o de la conservación ambiental, lograr unos puntos de acuerdo y mirar realmente si vale la pena mantenerla tal como está configurada o si ella permite algún tipo de ajuste o si más bien ratificamos los alcances. Yo creo que desde algunos sectores se ha movilizado una imagen que es muy potente, que es un parque urbano que a su vez cumple funciones de conservación ambiental. Una ciudad como Bogotá se merece también ese tema de ese tipo de espacios públicos. Debe coexistir la conectividad ecológica, van a existir los humedales y van a existir las vías. Entonces no es un tema de pensar de que acaba de volver el puma y el venado, porque estamos hablando de algo muy utópico, pero sí es un tema de mantener un stock mínimo de vida silvestre que permita armonizar el crecimiento del humano y la conservación como tal de los recursos naturales. Ya a futuro pues entraremos en el debate, debate que de antemano garantizamos va a ser ampliamente, digamos, público, habilitará los espacios necesarios para que todos los que tengan algo que decir en pro o en contra o otra visión de la reserva, lo planteen, porque estamos, digamos, frente a una decisión que tiene muchos intereses para la ciudad. El problema no es si es la reserva de Anderhamen, sí o no, sí, pero diseñémosla de tal manera que nos permita crecer correctamente, ¿cierto? Sí, a mí sí me gusta la reserva de Anderhamen, pero bien diseñada. Hoy en día no cumple con las condiciones con las que fue concebida, hoy, sin que se le haya puesto una sola casa en sí. Para todos los expertos consultados, es trascendental que la reserva de Anderhamen exista. En lo que difieren es en el diseño de la misma. La primera propuesta es el bloque denso y concentrado que está reglamentado en la actualidad con 1.395 hectáreas y que, además de la conservación de la estructura ecológica principal, busca detener el crecimiento hacia el norte de la ciudad. Y la segunda propuesta, que consiste en una serie de corredores ambientales que suman un total de 1.600 hectáreas, 205 hectáreas más que la reserva actual y entre los que existe una ciudad sostenible e integrada con la naturaleza. ¡Gracias! ¡Gracias!